Música Bueno, muchas gracias a tus compañeros Seguidamente, los tutores, Ana, Carlos, en un entero nos entregarán los diplomas y la orla, mientras Macarena Fernández y Carolina Clamigo nos irán nombrando A la vez, alguien de la orla irá dando un obsequio a cada uno La profesora, el nombre anteriormente, por favor, salía a 20 años Aplausos María del Carmen, a María del Vídez, a los de la Cáceres 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 María del Vídez, a los de la Cáceres 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 de la Cá Marcazar Escobar, Alfonso Carlos Campos. Fernando Canela Gómez, José María Cano Gareca. Gracias. Paula Uriah García, Miguel Ángel Carpilán Rodríguez. María Clemente Menaya, Daniel Cortés Conceña. Gracias. Josepico Goriza, José Carlos Gómez de Falca. Ariadna Merrito Coronado, Aitana Gómez de Nueva York. Gracias. 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 Amaya Carmen Morillo Moreno Moreno. Gracias. 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 Diego Benito Marquez. Diego Benito Marquez. Me llaman Miguel Martín. Maestra Lino Sol. Chodan Juan José de Diego Hernández. Gracias. 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 Gracias.